muy buenas a todos es un gran placer estar con ustedes nuevamente y en la plataforma de youtube para el cual será subido este contenido bueno el día de hoy les traigo algo muy 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 importante estoy seguro que a más de uno le interesará este tipo de información y es mi curso de extracciones con solventes aquí en este curso que yo te daré aprenderás todo sobre extracciones con solventes bueno profundizaremos en específicos tipos de solventes específicos tipo de extracciones pero este será un curso muy completo sobre todo para gente que recién comienza y recién quiere incursionar en este mundo aquí en este curso podrás aprender todos los procesos para crear diferentes tipos de textura después de haber obtenido nuestra estación con hidrocarburos después gracias a través de nuestra materia vegetal entonces como podemos ver tenemos una gran variedad que se obtienen de diferentes tipos de procesos todos estos se encuentran en podemos desarrollarlos con hidrocarburos más sin embargo no todo el procedimiento es igual para hacer iguales la y presi y volver su barba share por snap crumble en crudo y cada uno de estos procesos tiene su cada una de estas tracciones tiene su proceso bien dedicado y en este curso podrás aprenderlo incursionaremos en los tipos de procesos específicos sobre todo el whats, sugar whats, shatter y el crude oil también el pull snap que es muy similar al shatter estos son los tipos de extracciones que más veremos en este curso y de los que más incursionaremos más sin embargo se tendrá toda la información yo dispondré de toda la información requerida que necesites para desarrollar este tipo de extracciones ahora que aprenderás en el curso profundamente te puedo garantizar que veremos el concepto en química como lo son la precipitación nucleación y la cristalización también podemos abarcar un poco en la recristalización también abarcaremos por ende no solamente los conceptos en química sino también cómo se hacen estos procesamientos haciéndolo de una forma eficiente segura y completa este tipo de información es muy crucial si queremos saber exactamente qué estamos haciendo en nuestra extracción es importante saberlo si bien desarrollar un método de extracción puede ser relativamente fácil pero el concepto siempre es importante tener en cuenta así que aquí en este curso encontrarás el concepto de la cristalización de la precipitación y nucleación estos conceptos ayudarán mucho para producir cristales e incluso tipos de diamantes aunque esto no sólo hacer más con la recristalización un proceso un poco más complejo más tedioso pero aquí en este curso seguro aprenderás el concepto y también el método de cómo hacer la extracción así que algo muy muy bueno y que repito sirve para principiantes perfectamente también si ya tienes conocimiento en esta área y quieres simplemente desarrollar más conocimiento siempre algo por qué aprender también aprendo yo mucho de mis estudiantes ahora hablemos un poco de la accesibilidad al curso dónde vas a encontrar el curso bueno el curso generalmente es pago que puse tres tres factores primordiales el primero es la accesibilidad y es algo que deberías tener en cuenta de por qué invertir en este curso y es que si bien será de método virtual principalmente aquí podrás conseguir información muy completa muy detallada y muy específica sobre procesos de extracción entonces es relativamente fácil en comparación a otros cursos o desarrollar una investigación propia y puedes encontrar directamente lo que estés buscando asesoría completa bueno esto bueno ya conoce mi página montañas gel se trata de consultoría normalmente yo estoy ahí pendiente y respondiendo las preguntas más comunes más casuales más sin embargo si realmente de tu interés estos cursos si te pones en contacto conmigo y logramos ponernos de acuerdo para desarrollar este tipo de cursos podemos hacer un acuerdo en el tiempo en el horario también incluso el tema que quieras aprender si eres una persona que no le interesa profundizar mucho en la teoría y quiere pasar directamente a desarrollar tipos de prácticas a desarrollar tipos de selecciones también podemos hacerlo de esa forma todo ten en cuenta que será a favor de tus necesidades entonces no te preocupes tanto por el tiempo ni por cuánto debo aprender ni eso de eso se tomará en cuenta a la hora de tomar el curso yo lo tomaré en cuenta y tomaré mucho en cuenta y la necesidad del cliente la economía bueno este es el el tema que debía haber puesto de comienzo es en accesibilidad el tema económico de este curso está muy muy barato aunque pues habrán unos temas y claramente por su complejidad y serán un poco más caro pues se alargarán más en el tiempo no no serán tan tan rápido es tan factible es tan fácil de desarrollar pero el hecho de que sea un precio muy económico es muy apetecible para todos cuánto es el precio ahora el precio en realidad no está definido actualmente podemos hacer un consenso sobre el precio lo que sí te puedes decir es que el curso de extracciones con solventes para aprender a desarrollar nuestras extracciones con solventes es un poco más caro que el curso sin solventes pues este trae más información trae mucha más ciencia atrás mucho más procedimientos los trae todo un mundo más grande detrás que el sin solventes eso no quiere decir que van a tener un precio desorbitado nunca he puesto un precio de mis cursos por más de 100 dólares eso es algo que lo sé bien tampoco porque me gusta hacer no me gusta hacer cursos tan largo no más de tres días aunque si tú quieres tomar un curso bien complejo bien sencillo lo podemos hacer repito la accesibilidad es algo que se va a tener en cuenta y tu comodidad y condiciones a lo que se tendrá en cuenta entonces repito el curso no vale más de 100 dólares si llegamos dependiendo si es todo la información la información la quieres recibir te puede dar un curso en 80 dólares y desarrollar las técnicas de extracción una técnica específica que es el suburbaz y los diamantes que me parece que son grandes extracciones y son de las que más tengo experiencia ya en el campo por lo que puedes puedo confirmarte puedes asegurar de que será una inversión provechosa estoy seguro que si ya después te mostraré más o menos cómo resultan mis procesos están en montañas gel también por si quieres ir a ver y podrás ver de que cómo cómo resultan cómo se producen mis extracción mis sugar watts y mi y mis diamantes estas son las principales técnicas que aprenderás en este curso y que vale la pena de aprender ahora como repito información el curso será principalmente online ya que la mayoría de gente que pide la consulta no son incluso en el país yo soy de colombia hay gente que es de latinoamérica incluso gente que es de habla inglesa entonces por esta razón el curso principalmente está en lo virtual y está enfocado en la teoría obviamente eso no quiere decir que que veremos las prácticas repasaremos los métodos los procedimientos que son muy importantes y todo esto en conjunto será lo que te ayudará a progresar en tu o procedimientos de extracción con solvente es bueno algo más para añadir también tendremos en cuenta los riesgos químicos porque recuerda que estamos usando solventes principalmente hidrocarburos y también y tomaremos las cuentas normas legales es decir si vives por ejemplo yo soy de colombia acá por ley puedo producir materia vegetal y transformarla en tipos en sus productos como lo son extracciones aceites y comestibles por ley yo puedo hacerlo para mi persona obviamente no en un sentido comercial entonces eso va a tener en cuenta si tú eres de un país donde va adelantada este tema de la legalización discriminación y ya tienes el tienes el derecho pues constitucional de transformar la materia vegetal en todos estos tipos de extracciones eso también se tomará cuenta en el sentido de evitar problemas de discusiones engorrosas y algún inconveniente con la ley como tal todo lo seguiremos en este curso con ley y con los métodos que se tomarían normalmente en una tipo de empresa que se dedica a extracciones de una forma profesional siguiendo los mismos pasos entonces ya sabes a dónde consultar montaña ahí tienes mi página estaré nuevamente aquí en esta plataforma para el video de sin solventes curso de extracciones sin solventes este será mucho más económico más sencillo más corto incluso ya que no hay no hay el sin solventes no es no es una ciencia tan profunda al día de hoy todavía se sigue desarrollando y sigue creciendo para convertirse en algo realmente bastante apetecible en temas de rendimiento y en temas de producción también de calidad pues insisto yo que las extracciones con solventes siguen siendo superiores que las insolventes eso no quiere decir que no sean menos interesantes las insolventes pero bueno ya abarcaremos en eso en este otro curso ya saben es consulten a mi página ahí encontrarán toda la información que estén buscando el precio el horario es directamente conmigo entonces nos vemos en esa página en mi página montaña y ser un gran placer y ahora nos vemos en el próximo video de sin solventes cursos sin solventes que estaré subiendo en el próximo video de sin solventes que estaré subiendo en el próximo video de sin solventes que estaré subiendo